Mi nombre es Gastón Castro, soy estudiante de doctorado en ciencias de la computación. Actualmente tengo una beca con ICET y trabajo con los chicos del Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos hace aproximadamente dos años. Dentro del laboratorio tenemos varias líneas de investigación, algunas de ellas son orientadas a lo que es la investigación básica o a la innovación de nuevos métodos. En particular trabajamos mucho con lo que es análisis y procesamiento de imágenes. Nosotros desarrollamos un sistema al cual llamamos SPTAM, Stereo Parallel Tracking and Mapping, y es una de las líneas de desarrollo que tenemos acá en el laboratorio, focalizada en lo que es la investigación e innovación de tecnologías en el estado del arte de alguna manera, investigación básica. Hoy en día una de las aplicaciones principales que existe para este tipo de tecnologías es lo que son los autos manejados por sí mismos, autos autónomos. Utilizan cámaras, sensores, láser para dotar de sentido de alguna manera a lo que es el auto, de manera que pueda procesar esa información como imágenes, como láser, para poder entender si viene un auto de frente, si hay gente que se cruza. Entonces el objetivo final de trabajar con visión y con visión por computadora es dotar al robot de la capacidad de ver. Y de esta manera que pueda interactuar con la gente, interactuar con el entorno que le rodea. Para esto utilizamos lo que se llaman cámaras estéreo. Tengo para mostrarles una cámara estéreo. Estéreo básicamente es una cámara que tiene dos lentes. De alguna manera lo que busca hacer es imitar lo que es la visión humana. Y al tener dos lentes, al producir dos imágenes, cada lente produce una imagen, lo que nos permite a nosotros es trabajar con más información, de manera que el robot pueda de alguna manera entender lo que son las distancias y lo que es la profundidad de los objetos y las dimensiones del entorno donde trabaja. En base a esto el laboratorio investiga mucho lo que es localización y mapeo. El robot para poder operar, para poder navegar, para poder trabajar, tiene que estar continuamente localizado, tiene que entender dónde está parado en referencia a otras cosas. Generalmente los robots basan su localización utilizando, por ejemplo, el GPS. Sin embargo, estos funcionan solo al aire libre. Cuando el robot ingresa a un lugar, a un departamento, una casa, a un lugar de derrumbe, donde uno se envía un robot para que haga la exploración y no arriesgar una vida humana, no se puede hacer uso de GPS. La señal de GPS ya no llega y uno tiene que valerse otros sensores. Por ejemplo, como decía, nos hablamos de lo que son las imágenes. Haciendo procesamiento de imágenes, logramos hacer un mapeo y logramos localizar al robot con respecto a este entorno que de alguna manera está privado de sensores externos. No llega a Internet, no le llega señal de Internet, no le llega a GPS. Entonces tiene que usar sensores propiosceptivos, se le llama, para poder localizarse y funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!